Miembros de la Confederación de Jinetes de Puerto Rico denunciaron frente al Capitolio la intención del proyecto de Fortaleza 772, que está ante la consideración de la Cámara de Representantes de permitir 500 máquinas de videolotería en el hipódromo Camarero. Ahora mismo el proyecto propone quitar dinero, aumentar la participación de la empresa operadora y de los dueños de caballos en las jugadas, sustrayéndolos de los premios que van a los apostadores. En ese sentido, si se continúa el patrón que lleva, donde cada vez las máquinas de tragamonedas incrementan las ganancias, restándose las de las jugadas a los caballos, que es donde deben ir, sin aportar a los premios, la industria va a desaparecer. Ha ido, se ha notado una merma en los premios de las carreras, una merma y un descuido, una negligencia grasa en el mantenimiento de las facilidades del hipódromo. El grupo sostuvo que la Junta de Directores del Hipódromo, en conjunto con Scientific Games, ganará un 70% de cada dólar generado con la videolotería y que a su vez tendrán exenciones contributivas y se utilizará para comprar más caballos. De esta forma, solicitaron a los legisladores que rechacen el susodicho proyecto de ley y que abran una investigación sobre la industria hípica para que se haga una legislación en beneficio de todos los que componen esa industria, y no solo, de una para ganancia de Scientific Games y para el hipódromo camarero.